Una lectura de la clase de 6ª C Hoy volaré Hoy volaré No, tú no volarás hoy Tú no volarás mañana Tú no volarás la próxima semana No volarás nunca Lo intentaré Adiós Tú no volarás Ella no volará Volar, volar, volar Volar, 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 volar Volar, 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 volar ¿Necesitas ayuda? Gracias Y así necesito ayuda. Buscar ayuda. Lo has conseguido el volando gracias por tu ayuda. No has volando. No, yo no he volando. Salté. Salté. Fue un gran salto. Sí, fue un gran salto. Pero no volaste. Lo volveré a intentar. Almorzare. Adiós. Volar, volar, volar. Cataplum. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda. ¿Vas a ayudarme? Lore, te ayudaré. Gracias. Hola. Hola. Tú estás volando. Hoy estás volando. Mi amiga puede volar. Puede volar. Yo no estoy volando. No estás volando. Me están ayudando. Gracias por tu ayuda. Mañana yo voy a hablar. No necesito. Aquí estoy. Empezamos.